Los Tojich empezó el partido aquí en Jardines de Hipódromo, ahora se venía Cerro y Falta de Noguera sobre el delantero del conjunto Serrense Faría y Estiro Libre en Campo Tricolor que va a tomar el conjunto rival. Glic compra en tu tienda favorita de Estados Unidos y Glic lo entrega en cinco días en la puerta de tu casa. Glic llegamos más rápido a todo el país. GlicGlobal.com, más rápido y más entrega. Señoras y señores, es espectacular el servicio de Glic. Glic, aparte es muy fácil de navegar en su página web, entra a GlicGlobal.com, registrate gratis y trae desde cualquier tienda de Estados Unidos, la favorita en cinco días está en tu casa y vas a pagar mucho más barato y aparte una variedad tremenda de artículos, imagínate. La tienda favorita de Estados Unidos que elijas y en cinco días está en tu casa. Estiro Libre le va a pegar a la pelota, allí Matías Cabrera mandó al área, saca Nacional a través allí del jugador Jonathan Rodríguez. Ahora le queda a Fagunde a la izquierda, engancha para la derecha, nadie se la rima. Sale desde el fondo, la pierde Fagunde, increíble en la salida, no podés perder ahí. Ahora se viene Cerro, le pasa al medio, peligro. Gol de Cerro. Gol de Cerro, se agarra la cabeza Fagunde. Se agarra la cabeza Fagunde. Mamita quería. Dormidos, distraídos, displicente. Así salió Nacional, minuto y medio, gana Cerro, uno a cero. Bueno, un balde de agua fría, ¿no? Un balde de agua fría, pero lo que decíamos de la concentración, de la tensión, de no fallar en los primeros minutos, todo eso es lo que no hizo Fagunde. Una salida por izquierda donde enganchó hacia su pierna hábil, tenía toda la cancha como para decidir si mandar en largo, si tocar en corto, quiso enganchar de vuelta, perdió la pelota y un pase en cortada con una defensa que estaba predispuesta para salir, que tuvo que retroceder, nos agarraron a contrapierna, uno a cero. Arrancamos abajo desde el vestuario. Señoras y señores, arrancamos como pareciera que no sabemos lo que nos jugamos esta tarde. Vamos arriba, muchachos. Vamos arriba, minuto y medio, Nacional, dormido, displicente, distraído. Vergonzoso arranque de Nacional. Conseguir descuentos y beneficios exclusivos con el bolso. La tarjeta de crédito BBVA Nacional. Solicitala en BBVA.com.org. Ahora recuperabas a bala en pase para Ramírez. No podés arrancar así, distraído, displicente. Reitero, hoy nos estamos jugando la posibilidad de quedar a dos puntos en anual, descontar tres, ayer perdió Peñarol, Benji. Es un error individual, no es un error colectivo del equipo. Es toda de Fagunde que pierde la pelota en una zona que no debía perder cuando el equipo estaba predispuesto para salir, para atacar. Los compañeros ya estaban mirando el arco rival. Ese fue un error puntual de Fagunde, pero anteriormente Nacional miró la pelota. No la tocó. Minuto y medio Nacional sin tocar la pelota. Falta de Noguera. Un cúmulo de errores. Uno tras otro. Gana cerro, uno a cero. Cada día más gente elige querubín, sobrizante, jabón líquido para lavarropas. Querubín tiene un máximo poder de limpieza. Por carga de resultados, elegí querubín. Positivo dentro de este pésimo arranque, Benji. Que todavía falta un montón, ¿eh? Totalmente. Gana 87 minutos ya para dar la vuelta. Pero bueno, Nacional va a tener que entregarse más entrega a bolsos, por favor, te pido. Claro, como Glic, que te entrega lo que compres en tu tienda favorita de Estados Unidos y en cinco días está en tu casa. Registrate gratis en GlicGlobal.com. Señoras y señores, ahora cuerpea allí Noguera sobre el jugador Nandine. Y el saque de meta, última niña, se fue la pelota. Saque de meta que va a tomar Rochette. Nos madrugó Cerro, minuto y medio. Nos ganan uno a cero aquí en Jardines. Por los materiales eléctricos. Si querés divertirte junto a tus hijos. Y a la vez que sigan aprendiendo, en Regalo Perfecto, tenés todo para acompañar su crecimiento. Seguinos en Instagram, en Regalo Perfecto Hoy, o visitá la web, en Regalo Perfecto Hoy, punto coma. La tiene el chigliote en el área, le quedó largo el control. Arremate, pero hay gol. Gol, 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 pereiro. El tonga pereiro en el área rival. Gol, gol de Nacional aquí en Jardines. En un muy mal partido, no nos salía nada. Un partido realmente dificilísimo por lo mal que hemos jugado. Pero a los 34 minutos de este segundo tiempo, un envío de tres al área. Ahí erró la defensa rival, el chigliote. Y en el trevero en el área, le quedó a Pereiro, que de primera definió solo en la derecha. Lo fulminó a Beni y pone el empate. Inmerecido, no sé. Pero la cuestión es que entró hinchada. Y el partido ahora está uno a uno. Nacional uno, cerro uno. Pero Pereiro, gritalo. Nacional no más. Javier Moreira, el redactor tricolor. Nacional no más. Y cuando no se veía por ningún lado, no salía nada. El equipo era un mar de dudas, un mar de imprecisiones. Apareció un centro allí que quiso ser rastrero de tres a la pelota. Le quedó como por arte de la fortuna, de la casualidad. Chigliote que se entreveró, como fue Nacional, en todo el partido. Entreverado y en el rebote apareció Pereiro. Con los ojos bien abiertos para meter un derechazo. Poner la pelota arriba por el centro. Nacional empata un partido que no se veía por ningún lado. Pero ahora hay que ir en estos últimos minutos por los tres puntos. ¡Adiós! Viviste el gol con pasión tricolor.